uno de los actores favoritos más consentidos de televisa le dice adiós a esta organización pero realmente la pregunta aquí es porque sería esta persona lo despedieron o él halló nuevas oportunidades tratando de encontrar su camino el día de hoy en famous close up te contamos de quién se trata y por qué esta noticia le está dando la vuelta al mundo así que bienvenidos a tu espacio favorito mis amores todos conocemos la situación de televisa que para nadie es un secreto que desde que comenzó el tema del confinamiento y también la afección respiratoria pues este canal ha venido cayendo en pica sus múltiples programas más exitosos pues actualmente no tienen la misma cantidad de audiencia que antes tenían de hecho esta audiencia bajaría en más de un 25% cosa que es realmente alarmante para todos ellos sin embargo la única decisión y estrategia que estas personas hallaron fue nada más nada menos echando a personas quienes les han brindado la fidelidad la confianza y sobre todo muchísimo tiempo valiosos de su vida estando ahí día a día y constantes trabajando para nuevos proyectos uno de los nombres quienes sacaron a relucir y echaron en verdad de televisa hace algunos meses fue nada más y nada menos david cepeda había pasado muchísimo tiempo sin que este actor se pronunciaba y lo acaba de decir a david cepeda lo echaron de televisa de una manera muy decente pero al fin y al cabo un despido indirecto así nos comenta david cepeda como ocurrió esta situación en ley hubo algunos ajustes en la empresa como tú bien sabes yo tenía todavía un contrato de exclusividad por ahí me quedaban casi cuatro años con cuatro años restantes dentro de su contrato pues los directivos de televisa simplemente decidieron que estaban haciendo nuevos cambios y que en estas nuevas temporadas él ya no formaba parte de su talento exclusivo de hecho david cepeda nos comentó esta situación diciendo a la casa de mar a lo siguiente y decidieron decirme vamos más bien en cambios lo cual entendí perfectamente muchos de nosotros nos sorprendimos que sabiendo que david cepeda pues era una parte fundamental de televisa pues de un momento a otro lo vimos actuando en la doña 2 de tele mundo o sea que había pasado dentro de todo esto y pues mis amores david nos comenta que en el momento que a él le cortan el contrato sin esperar los cuatro años restantes pues inmediatamente tele mundo tenía una nueva oportunidad de trabajo para ofrecerle él nos explicó esto de la siguiente forma prescindió mi contrato el por decirte 28 de febrero y el primero de marzo yo ya estaba firmado con tele mundo qué opinan ustedes de todo esto de hecho aquí también les traigo un extra demasiado delicioso y se trata nada más nada menos de la chule araceli araceli arámbula todos conocemos que últimamente pues hay una noticia rodando bastante fuerte en los medios de comunicación y se trataría de un posible romance entre araceli y el mismísimo actor david cepeda hay muchísima química y los actores tanto de araceli arámbula tanto de david cepeda cosa pues que ha llevado a los fanáticos no únicamente a enamorarse de la trama sino también de la relación que existe entre los dos protagonistas sin embargo a pesar de que todos queremos que esto sea realmente cierto david cepeda nos acaba de informar que no es lo que nosotros pensamos y lo confesó así la pasamos muy bien no no tuvimos no hombre es una niña encantadora todos sabemos que la chule es demasiado encantadora quien no se enamoraría de semejante mujer que opinan ustedes acerca de todo esto creen que realmente fuese un rato como amigos o creen que haya en verdad un romance se los lleva acá en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up